¿Qué pasa con la ciudad de Resistencia? Si ven, no quiero dejar pasar, que estamos viendo cuando hay cortes de quincena y de temporada, la gente está pasando por Resistencia y se está quedando. Por lo menos se queda una noche, pernota y se va. Eso es muy importante porque significa que Resistencia está volviendo a estar dentro del mapa de los que circulan por el país y por esta zona y eligen Resistencia para venir a alojarse y a quedarse una noche de parada para poder seguir de viaje. Así que, bueno, muy contento por eso. Pero bueno, gracias a Dios estamos volviendo a tomar la normalidad de lo que éramos antes. Así que, bueno, contentos por eso y esperando un febrero también. Hay varios eventos, varios eventos culturales, religiosos. Nosotros empezamos con la semana de Resistencia, con el aniversario de Resistencia, así que creemos que es interesante. Y ya, bueno, ya entramos en marzo, el año normal. Así que, bueno, esperamos que sea un año bueno, que nos acompañe la cuestión sanitaria y todo el resto para poder tener un buen año y una recuperación económica de un sector que estuvo muy castigado en estos tres años.